En un vídeo anterior os explicamos entre los tipos diferentes de batería radiocontrol que hay en el mercado. En un breve resumen de ese vídeo se podré decir que las cuatro baterías que vimos se dividen en dos grupos. Las baterías de níquel, que vienen a ser baterías con pilas unidas entre sí, y las baterías de polímero, que son baterías de reacción química. Si quieres saber más sobre el funcionamiento de estos dos grupos de baterías, te animo a que le eches un vistazo a ese vídeo. Hoy os explicaremos el cómo cargar dichas baterías de polímero, así como unos cuantos consejos para operar con ellas con seguridad y que las baterías tengan la longevidad adecuada. Así que atentos porque esto es RexRC y comenzamos. Esto es una batería de polímero, la cual llamaremos lipo. Este tipo de baterías se componen de dos tipos de conexiones. En un vídeo anterior también explicamos la funcionalidad de dichos terminales, el cual te aconsejo que lo eches un vistazo. El cable rojo es solo la conexión de positivo y negativo de la batería, el cual hará la función de descarga de potencia y de carga de potencia en nuestro cargador. El cable blanco es denominado cable balanceador. Su función es el de monotorizar el voltaje de cada celda. La función del cable balanceador es el cargar individualmente intentando mantener el mismo voltaje en todas las celdas. Este es el método recomendado y más seguro para cargar una batería lipo. Y sí, podríamos cargar este tipo de baterías de dos formas diferentes. La primera sería sin conectar el cable balanceador, pero corremos riesgos que como muy poco nos quedemos sin batería. Esto teniendo suerte, pues lo más normal es que estallen, debido a la reacción química de estas baterías lipo. La llama azul que saldría intensamente de la batería no se puede apagar con agua. Si nos ocurre en alguna ocasión, se debería usar algún extintor de polvo o echarle tierra por encima o bien taparlo con algo que evite que haya más oxígeno. Es aconsejable cuando cargamos este tipo de baterías el usar un cargador específico para dichas baterías y cargar tus baterías en un lugar seguro, idealmente en un lugar lejos de muebles y tela. De no disponer de un lugar seguro hay bolsas llamadas lipo safe para ello. La función de estas bolsas es que si hay algún incidente con estas baterías, la llama no salga al exterior y quede contenida dentro del recipiente. Y para el guardado de las baterías una vez usadas, una caja de galletas metálica puede ser una opción barata y efectiva. Aquí tenemos un cargador SkyRC modelo S60. Es un cargador de gama media. Su precio ronda entre los 60 dólares y euros, más o menos. Como veis, tiene una salida positiva y negativa. Con esta salida podremos cargar un gran número de baterías tanto de níquel como de polímero, así como ver la tensión de las baterías y unas cuantas funciones más que nos ofrece este cargador. La otra salida blanca rectangular es para el cable de balanceo. La función de este cable es balancear las celdas internas de nuestra batería. ¿Y qué es una celda? Pues bien, las baterías lipo usadas en RC están compuestas de celdas individuales conectadas en serie. Cada celda tiene un voltaje nominal de 3,7 voltios. Por lo tanto, el voltaje se define simplemente como la cantidad de celdas de la batería, también conocido como su número de nominados en S. Así, una batería de 1S sería igual a una celda y nos daría una tensión de 3,7 voltios. Una batería 2S es una batería de 2 celdas y nos daría una tensión de 7,4 voltios. Una batería 3S son 3 celdas y nos daría 11,1 voltios. Así seguiríamos a 4S equivalente a 4 celdas, 14,8 voltios. 5S igual a 5 celdas, 18,5 voltios. Y 6S es igual a 6 celdas, 22,2 voltios. El voltaje afecta directamente a la velocidad. Así que usando baterías con más S puedes aumentar la velocidad si es que los SES, que es el variador y el resto de electrónica, soporta este voltaje más alto. Cada variador viene especificado las S que resiste. También se puede hacer una batería 4S combinando dos baterías 2S con un cable paralelo conectado en el positivo y negativo de una batería a la otra batería. Cuanto mayor S es la batería, mayor será el cable de balanceo. El número de cables en la línea de balanceo empieza en 3 para una batería 2S. Cada nueva celda que tenga, la batería exige un cable adicional en la línea de balanceo. Y una batería de 3S tendría un cable de 4 conexiones. En este cargador solo transmitiría cables de hasta 4S de balanceo de baterías, por lo que es algo que tendréis que tener en cuenta antes de comprar una batería o cargador, que vuestro variador y cargador admita las S de vuestra batería. Ahora, carguemos una batería. Fijaros que pone 7,4 voltios. ¿Sabrías decirme de cuántas S es esa LiPo? Efectivamente. Como os expliqué antes, es una 2S, ya que cada celda son 3,7 voltios. Y las dos celdas nos dan una tensión de 7,4 voltios. A su derecha vemos que pone 60C. Esto es la potencia de descarga. Se podría decir que es la patada de aceleración. Cuanto más Cs, más aceleración y fuerza de descarga tiene la batería. Las LiPo varía entre los 10Cs. Una batería de 10Cs duraría más, ya que la descarga es muy progresiva y lenta. Pero una batería LiPo de 120Cs, que sería ya lo máximo, se descargaría antes, pero nos daría una mucha mayor potencia. Y por último, abajo pone que es de 7000 amperios. Esto vendría a ser, sin entrar mucho en detalles, que es la capacidad de almacenamiento de una batería. Al igual que un depósito de coche, cuanto más litros entre, más kilómetros podremos realizar. Aquí igual, cuanto más amperios tenga la batería, más tiempo podremos estar con ella funcionando. Así que una batería, cuantos más Cs de descarga posea, mayor amperaje tenga y más ligera sea, mayor será su precio. Encendamos el cargador. En el menú que tenemos ya preestablecido, nos sale el balanceo de batería, pero saldremos al menú exterior para ver un poco más qué tipos de baterías cargan este tipo de cargadores. Como podemos ver, tenemos las Live, las Lilo, las LiP, NIN, NCID, así como una multitud de baterías. Un cargador LiPo nos sirve para cargar varias baterías de diferentes modelos. Ahora conectaremos la LiPo que hemos estado hablando antes. Conectamos el positivo con el positivo y el negativo con el negativo y el cable balanceador al central de esta LiPo. Esta LiPo es diferente a las otras que hemos estado viendo en las imágenes, pero su funcionamiento sigue siendo igual. Como veis, está en Live. Habría que pasar al menú de LiPo. Buscamos el menú, pero antes vamos a medir cuánta tensión tiene esta batería. Como hemos visto, tiene 381,381 cada celda. Como vemos, cada celda de la batería está 3,81, que es una buena tensión para dejar la celda en estoraje. Más adelante explicaremos qué es el estoraje. Ahora procederemos a cargar nuestra batería. El cargador monotoriza el voltaje de cada celda y las puede cargar individualmente intentando mantener el mismo voltaje en todas las celdas. Este es el método más recomendado y más seguro para cargar una batería LiPo. También podremos hacer una carga rápida. La batería se carga a través de una línea principal y el cargador no chequea el voltaje de cada celda. No haría falta conectar el cable de balanceo. Esto es normalmente más rápido, pero puede producir que las cargas de las distintas celdas no estén equilibradas y que la batería no se carga al 100% aparte de ser muy peligroso. Es muy importante que el variador sea compatible con estas baterías LiPo y que realicen el corte antes de menos de 3 voltios por celda. De no ser así, podría prender fuego la batería. Sobre descargar la batería puede ocasionarle daños permanentes y acortar su vida. Y después de usar la batería, hay que ver con qué tensión la hemos dejado. Para ello, vamos al medidor de voltaje de nuestro cargador. Si el voltaje por celda es mayor de 3,85 o inferior a 3,80 por celda, tendríamos que hacerla un estoraje, si no la vamos a usar en semanas. Y es muy aconsejable realizar el estoraje en baterías cargadas que no hemos usado, ya que una batería cargada lleva mucho riesgo. Para ello, vamos al menú estoraje y realizamos dicha función. En el menú estoraje no hace falta que toquemos nada, simplemente le daremos a aceptar y el mismo cargador se ocupará de hacer el estoraje. Por lo que al final del cargador, las dos funciones que más usaremos serán el estoraje y el balanceo. 3,81 sería una buena tensión para dejar esta batería en estoraje. Y también no viene mal de vez en cuando ver las baterías antiguas a cuánto está la tensión yendo al medidor de baterías. Y cuando las baterías se nos hinchen, quiere decir que la batería ya es peligrosa y podría llegar a arder. Cuando esto ocurra, no las echéis al contenedor de basura, ya que podréis provocar daños ocasionales a terceros. Ir a alguna tienda de electrónica que recojan estas baterías y depositarlas en un sitio seguro. Y hasta aquí este tutorial de cómo usar estas baterías lipo. Espero haber despejado aquellas dudas que teníais sobre este tipo de baterías. Si no estáis suscritos al canal, os animo a que lo hagáis. Subo vídeos semanales todos los lunes. Incluso hay veces que subo dos vídeos por semana. Si queréis que este vídeo puede ser interesante para otros conocidos, compartirlo. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!